Buena temblando, temblando. La verdad es que yo ya tenía una foto con él del 2004. Ah, la verdad. Esta era mi segunda ocasión. Mi segundo encuentro. Ahí están de hermanos, de Jan y Ronnie, una hermandad absoluta. Oye, ayer dejaste esto en mi casa, te lo paso el resto y demás. Pongan mucha atención cuando Ronaldinho saluda a Erika. ¿Qué va a haber ahí? ¿Dónde están los ojos de Ronnie entre esos? ¡Ah, Ronnie! ¡Ronnie, Ronnie! ¡Qué bonito! ¡Qué pica lo es ese Ronnie! ¡Qué pícaro el Ronnie! Oye, ve Fer que no lo suelta. No, ahí le dije, te quiero mucho Ronnie, al oído, en voz bajita. Me tomas una foto y ve, ¿cómo lo abraza y no lo suelta? Porque ahí la luz estaba contra la luz, no salía bien la foto y vean, ¿cómo no lo suelta? Y yo se quería ir, no lo suelta. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, güey? Le bajé 100 pesos de la cartera y muy bien. Tengo de recuerdo la cartera de Ronaldinho, su identificación.